Bueno, vamos a hacer el círculo armónico de sol mayor, o sea, sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luego nos vamos para el cuarto grado de sol mayor, que es ese re mayor, sí. Luego nos vamos para ese quinto grado de sol, que es ese re mayor, wow. Luego nos vamos para esa parte sentimental, que es el relativo menor de sol mayor, que es ese mi menor. Luego nos vamos para el relativo menor de do, que es ese la menor, sí. Luego nos vamos para el relativo menor de re mayor, que es ese si menor. Y luego nos vamos para el quinto grado de mi menor, que es ese si mayor, la parte más dramática. ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!